Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones, manténgase siempre de la meca urbana. Llegamos al plato fuerte, vaya a la nevera, rápido, rápido, lo que yo hago es el intro. Y búsquese un vaso de agua, porque aquí usted va fácilmente a ahogarse en su propia saliva. Con este contenido que usted va a disfrutar aquí. Mira, hay una serie de plataformas que han hecho publicaciones relacionadas a que supuestamente Karol G ha copiado la canción Addicted to You de Shakira. Que es una canción Addicted to You, no la letra, sino la melodía de la canción. La melodía, los intros, los compases, el tiempo y los pianitos. Yo voy a poner las dos canciones, breve, un pedacito, hasta donde la copia, hasta donde la copia y luego voy a explicar lo que yo creo y lo que yo pienso. Yo quiero que Jota me diga lo que cree, lo que piensa, lo que Maylen cree y piensa. Y luego yo voy a decir qué creo y qué pienso. Chévere. Vamos a escuchar un ching de Addicted to You. Un ching, Jota, un ching, un pedacito. Claro, un poquito. Un pedacito. Vamos a poner aquí, esta parte, un breve, breve. Ahí, breve, apacito ahí. Ah, 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 ah. ¿Lo escuchaste? Excelente. Vamos a darle Karol ahora. Vamos a darle Karol ahora, espérate. Amo Kaki. El flow. El que subió Karol. Escuchen ahí. Escucha ahí. Escucha ahí. Májito ahí Karol G ahí. Merengueado, merengueado. ¿Cuántos aquí saben bailar, merengueado? Espérate, yo quiero el pianito, que quiero el pianito. Porque tiene un pianito. Escucha ahí. Escucha ahí. Nos quiero ver, nos quiero ver, nos quiero ver. Vamos a ver. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. Escuchate. Sí, limpio. El pianito, los compases del piano y la base del merengue. Jota, ¿usted qué cree? No, para mí no es una copia. No. Yo que hace muchos años era adicto a Shakira. Yo tengo que reconocerlo. No, no, no. Yo puedo diferenciarlo fácilmente. Fácilmente que no. Ok. Podrán tener similitud, pero no es una copia. Sí, ahora similitud es parecido. Sí, pero no es una copia. Mal enveneno. Sí tiene parecido. Puede ser de que Shakira sirva de inspiración. Demela a Mayle, demela a Mayle, demela a Mayle. Para mi querida Karol G no está mal. Ahora, yo lo que me pregunto es quién está haciendo eco de esta información. No, no. Hay muchísimos medios internacionales. Total, obvio. Sí, pero espérate. Mi tía Shakira. Eso es noticia, mi amor. Ok, pero mi tía Shakira se siente dolida por esa información. Es quién va a hacer la demanda. Oye aquí, oye aquí lo que dice. La cantante colombiana está en el centro de atención pública debido a acusaciones en las redes sociales de haber plagiado una canción de su compatriota Shakira. La reciente controversia entre las cantantes sudamericanas se desató en las redes sociales después de que la intérprete de Tusa publicara un breve video de 21 segundos en su cuenta de TikTok. En el video Karol G canta una nueva canción titulada, si antes tuviera conocido, que se estrenará el 20 de junio. Hoy, muchos usuarios, especialmente fanáticos de Shakira, han señalado que la melodía producida de la nueva canción de Karol G son muy similares a Addicted to You, un tema de Shakira lanzado en el 2012. Tú dices que se parece. Se parece. Pero creo más que la gente jode demasiado, porque cuando viene a ver mi tía Shakira también, le dijo tú la puedes utilizar. Vámonos al chat. Son amigas. Hasta le dio indicaciones, sugerencias. El apelo del productor. Dale a la otra chica, ahí hombre. Ahí, los pianitos, los compases, pa, 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 pa. Olvídate de la, olvídate de la de Shakira. Ahí, es más ahí, es más ahí, es más ahí. Ah, ah. Dale con Karola, dale con Karola. Vámonos con Karola, ahora, vámonos con Karola. Vamos a echar el ching de Karola, el ching de Karola. Vamos a poner a Karol G aquí. Un ching, un ching, un ching. Ahí. No, está un colmadón con eso. ¿Para dónde que tú vas? Un colmadón este fin de semana. Ajá. Bueno, adiós, te crees que tú no vas, por colmadón. Un colmadón. Ahí, ahí, pero ahí, ahí, ahí lo donde, donde la gente quiere decir que se parece más es en el pianito. Espérate, espérate, para cuando no trae el pianito ahí, para que usted le escuche ahí. Ah, me ve. Sí. Vamos a ver. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. El pianito, déjelo ahí. Ahí es que dice que se parece, ¿qué quiere decir? ¡Romo! ¡Qué rico! Ahí está, Karol G. ¿Usted qué cree en los comentarios del video? Yo voy a dar mi opinión sobre esto. Para que... Para que usted no se confunda, déjame darle una clase de música. Dale. De instrumentación. De melodía. De compases. Y de tiempo. El merengue, por su defecto, como la salsa, como la bachata, tiene un tiempo establecido. Muy diferente al género urbano. Hay de en Bo, que va en un BPM, que es la velocidad de la música, a unos 125 golpes o toques por minuto. La salsa va a 75, 80 y el merengue va a 80, 95 por ahí, el merengue. Esta melodía, eso que usted escuchó de Shakira, lo que usted escuchó de Karol G, no es un plagio ni una copia. Ese es el ritmo, ese es el tiempo del merengue. Ok. Porque entonces vamos a buscar a quién se lo copió Shakira. Gracias. Porque Shakira fue la primera mujer que hizo merengue. No. ¿Eh? Es la primera mujer que usa piano en un merengue. No. Entonces, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se habla y lo que se secunda. Ese es el tiempo del merengue. El merengue, en su base orgánica, es tambora, guira, jota, tambora, guira, acordeón. Ok. Luego se le integran, por decirlo, los instrumentos como la guitarra, que es el instrumento que le agregó Antonio Santos, Luis Varga, el merengue requinteado. Tiringuitin, tiquitin, tiringuitin, tiringuitin, tiquitin, ¿entiendes? Entonces, los maestros como Ramón Orlando, Wilfidro Varga le adicionó trompeta, en su efecto también lleva trompeta, le dieron colores diferentes. Y en la base instrumental de muchísimos ritmos, señores, hasta en la música electrónica, ¿tú sabes cuál es el instrumento que converge en todos los ritmos musicales, jota? ¿Cuál? Dime uno tú. Bien, son todos. Ajá. La guitarra. No. No, el tambor. No. El instrumento que converge en todos, prácticamente todos los ritmos, es el piano. Ok. Es el piano. Para música romántica, piano. Para hacer dembow sintetizado, piano. ¿Se necesita piano? Sí, claro, con eso que hace la melodía. Y le agregan los kilos bajo. Ok. Para todo ese reggaetón, piano. Toda esa melodía de esos reggaetones, el de salgo para la calle, el de saca la pan, 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 pan. Toda esa melodía del reggaetón. Toda esa melodía de reggaetón se hizo en piano. Bueno, en teclado. Exacto. En teclado, en sintetizadores se llaman. Se hizo ahí, melódicamente. Jota. La cumbia tiene acordes en piano. El vallenato tiene, puede utilizarse acordes en piano. O sea, la gran mayoría, para no decir todos, los ritmos musicales están preparados base o están ejecutados base en la orientación de un maestro. Y en su gran mayoría, los maestros de las orquestas son los pianistas. Ok. Porque son los que llevan el tiempo. Y dan los acordes y dan los cambios. Ok. Y dan la melodía. Señora, uno aprende con Luis. Los maestros, búsquenlo, búsquenlo. Los maestros, en su gran mayoría de las orquestas, de berengue, de bachata, de salsa, no. Mayormente en el de la salsa son los timbaleros que la llevan. Pero también en la salsa hay muchos que son los pianistas. ¿Me entiendes? Pero es lo que quiero dejar claro con esto. Un jodido piano no significa que a usted le plagian nada. Porque esa es la base, esa es, ¿cómo te digo? Esa es la, la... La base. No, no, la base no. Esa es la plataforma. La plataforma. Ese es el estándar para usted a su merengue. No que Karol G metió ahí una vaina y que le copió a Shakira. Mejor preocúpese a quién se lo copió Shakira. Porque esa es la base del merengue. No hay otro merengue. J. En el de Karol G tú vas a escuchar trompeta. Tambor al tum. El majaito. Tum. ¿Entiendes? Un majaito. Se llama eso. Los cortecitos de la güira. ¿Me entiendes? Si le va a meter trompeta y melodía. Y el piano que le da la velocidad o la melodía también de dirección al merengue. Que es el piano. Que es lo que usted escucha. Entonces, no quiera llevarse de la ola que Karol G no copió a nadie. Para que usted tenga una idea. Eso es un merengue y ya. Y simplemente un merengue. ¿Me entiendes? Ahora, tú dices que Karol G cogió un merengue con una melodía que ya estaba previamente establecida y la montó igualita y eso sí es plagio. Pero usted ha utilizado varios instrumentos. Es la base de cada género. O sea, tú no puedes venir a decir que porque tú escuchas una batería de reggaetón en Colombia están copiando los boricuas. Si tú estás haciendo un reggaetón diferente. Claro. En la base. JJ, yo creo que la gente quiere buscar ese bochinche entre Karol G y Shakira. Porque no es desde ahora que quieren decir que tienen controversia. Yo te voy a hablar la verdad de eso. Dime tú, dime tú que lo que tú piensas sobre eso. No, no, que no, que no. Que no creo que está bien. Porque estas mujeres ya han colaborado, ya tienen premiación juntas. Entonces, ¿por qué quieren que esa amistad se rompa? ¿Por qué quieren dividir a estas dos chicas que hacen un buen trabajo? Sí. JJ, ¿qué crees? Bueno, mira, yo tengo un punto final sobre eso. Yo creo que la gente jode porque jode y porque tiene que joder y porque sí, porque les encanta joder. A mí no me debería extrañar que tal vez en una conversación de Shakira y de Karol G, Shakira le dijera, mira, qué buen merengue que tiene. Claro. Mira, yo trabajé con esta gente. Ve, son muy buenos porque, imagínate, esas mujeres ya tienen sus equipos de trabajo establecidos, se dan... No, esa mujer no andan en chisme, señores. No, esa mujer sale. Porque están motivando... Ah, son chimosos. Están motivando una división. Yo no sé por qué, pero el chisme viene de hace mucho, Jota, hace mucho que ya vienen diciendo de que... Ah, que Karol G hizo esto. Ah, que Karol G hizo aquello. Que Karol G se reunió con... Con Piqué. Con Karachía, que por aquí, que por ahí que viene la vaina, ¿me entiendes? Y ellos son los que están creando esos sonidos. No, no son los fanáticos de Karol G, ni son personas que vienen a investigar y en vaina aquí rara, no. Son los fanáticos de Shakira, que parecen más fanáticos de Jailín que de Shakira. Sí. Tú bailes guaca guaca. Yo bailes guaca guaca. Ah, pues tú bailes de Shakira también. Tú bailes de Shakira. Tú bailes de Shakira. Muchachos. También, otro tín Shakira y Jailín aquí ligados. ¿Qué es Shakira? Shakira es mi tía. La intención es la intención. La intención es aquí. Tirarle la mala a Karol G y sacarle algo raro a Karol G. Ay, no me gusta. No me gusta. Esa es la intención de sacar algo raro. Sí, pero yo creo que debe haber personas que les molesta todo lo que hace Karol G. Entonces, evidentemente, estos replican defendiendo a su artista. Es válido. Hay personas que son fanáticos de hace 20, 25 años de Shakira. Pero hay que hacerle daño a otros para poder darle su posición. Es que no son ellos los que crean la controversia. O sea, la crea alguien y ellos salen en defensa de su artista, ¿sabes? Yo en esa parte lo entiendo. Pero deben entender que ambas mujeres lo que están es trabajando enfocada en sus carreras artísticas que no andan en chisme. Eso es lo que ellos tienen que entender. Bueno, ahí está. ¿Usted qué cree? Deje los comentarios. ¿Se parece o no se parece? Usted alimente ese sonido. Yo le expliqué aquí lo que es ya. Es una base de merengue. Eso lo es preestablecido. Ese es el preset para usted grabar merengue. Como hay un preset para grabar reggaetón. Como hay un preset para grabar música electrónica. Como hay un preset para usted ir al baño. Bañarse. Y le va a hacer la cuca y le va a hacer la cabeza. Porque usted no comienza a la base de la cabeza primero de abajo para arriba. Usted primero se moja la cabeza, Jota. Luego se estriega, se echa el champú y se saca la espuma. Usted nunca ha visto gente que sacándose la espuma, echándose el champú y es aguándose después. No, imposible. Es algo preestablecido para hacer merengue. Deje su comentario. Está aquí en La Meca Urbana. No se mueva. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.